A ver, déjame agarro Sabes, nina, mejor aún también no se vaya a voltear, perdíame Listo, ahora estás libre ya de comer Listo Ay, chiquito Eso, eso ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba así, eh? Mira Ahora quítatelo de encima, Rodrigo, a ver Te va a venir de aquí Ya, ya, ya Si, 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 si. Gracias.